Hola, hoy os voy a explicar cómo monitorizar la temperatura de vuestro PC, además de la RAM y la carga del procesador, todo ello desde la bandeja de la barra de tareas, sin necesidad de tener ninguna ventana abierta. En concreto la aplicación se llama CoreTEN y si miráis la barra de tareas a mi me salen unos numeritos, donde puedo ver en todo momento la temperatura de mi procesador. Ahora está a 39 grados, en verano siempre está algo más alta, también puedo ver la memoria RAM que estoy utilizando, en este caso el 18%, y la carga de trabajo de la CPU, es decir del procesador, ahora está al 0, 1% ya que no estoy ejecutando ningún programa ni tengo abierto apenas nada. Fijaros que si abro alguna aplicación que consuma bastantes recursos, como este test gráfico, la temperatura empieza a subir, ahora por ejemplo marca 42 grados, y lo mismo pasa que con la RAM, me ha subido el uso al 21%. Entonces lo que voy a explicar ahora es como instalar esta aplicación, y también como tenéis que hacer para configurarla correctamente, y para ello haré un pequeño corte en el vídeo para desinstalarla de mi PC, y así la vuelvo a instalar desde el principio y os enseño todo paso a paso. El link para que podáis descargar la aplicación os lo dejaré en la descripción del vídeo, y una vez la tengáis vamos a empezar por instalarla, que como veréis ahora hay que fijarse en algún que otro detalle. Al ejecutar el archivo nos sale esta ventana, le decimos que sí, no nos deja elegir el español, luego ya con la aplicación instalada si podemos ponerlo en nuestro idioma, pero de momento lo dejamos en inglés, y le damos a siguiente. Aquí le volvemos a dar a siguiente, aceptamos los términos y otra vez a siguiente, ahora nos deja elegir la ruta de destino, yo lo dejo por defecto que es lo habitual, y le damos nuevamente a siguiente. Y ahora aquí es muy importante, únicamente hay que dejar marcada la primera casilla que es la que crea un acceso directo al escritorio, y la cuarta que instala los idiomas adicionales, la segunda casilla en cambio hay que desmarcarla, ya que se trata de software adicional, en este caso parece que es un juego que nada tiene que ver con la aplicación, es algo así como publicidad que viene añadida, pero la desmarcamos ya que únicamente queremos instalar el programa, del core 10, mucha gente no se da cuenta de este detalle, y luego cuando termina la instalación ve que se ha instalado algo más, y es simplemente por eso, porque no había desmarcado la casilla, que son recomendaciones adicionales, y entonces finalizamos la instalación, se ha creado el acceso directo al core 10 en el escritorio, y ahora pasamos a mirar como configuramos la aplicación. Abrimos por lo tanto la aplicación, le decimos que si en esta ventana, que como veis nos confirma que se trata de un editor comprobado, y si os fijáis la barra de tarea ya está monitorizando, lo que ocurre es que por defecto es únicamente la temperatura del procesador, y además nos está dando el dato de cada uno de los núcleos por separado, lo que tampoco tiene demasiado sentido, ya que hay sobre información de números que no necesitamos. Para cambiar esto, nos vamos a la ventana del programa, que si en algún momento se os minimiza y la perdéis de vista, únicamente hay que hacer doble clic encima de los números de la barra Tareas, y se vuelve a abrir. En esta ventana le damos a donde dice Options, en la parte de arriba, y hacemos clic en la opción Settings, para entrar en la configuración. Lo primero que haremos ahora será cambiar el idioma donde dice Lenguaje, para pasar todo al español. Además, si os fijáis, hay una casilla marcada, la última en concreto, que dice Jeff for Updates. Esta casilla es para que la aplicación se ejecute cuando iniciamos Windows, es decir, cada vez que reiniciamos el PC, siempre está el monitoreo activo. En mi caso yo la desmarco, ya que solo monitoreo la temperatura en situaciones concretas que necesito hacerlo. Pero tampoco es algo que quiero tener siempre activo, aunque en vuestro caso, si queréis que siempre está activa, pues dejad esta casilla marcada, eso ya al gusto de cada uno. Ahora lo que vamos a mirar es lo importante, cómo cambiamos lo que se monitoriza, y de qué forma se hace. Para ello entramos en la pestaña que dice Bandeja del sistema. En la parte superior nota varias opciones, y la que hay que marcar es la que dice Temperatura más alta por procesador. Y automáticamente ya solo notará un único dato de la temperatura en la bandeja del sistema, lo que es más lógico, ya que viendo la temperatura más alta por procesador, sabemos que el resto de núcleos solo pueden estar a una temperatura similar o más baja. Ahora además también me interesa monitorizar mi memoria RAM, la que estoy usando en cada momento, y para ello es tan sencillo como marcar la casilla de abajo que dice RAM, y veréis que también sale el dato en la bandeja del sistema junto a la temperatura. Aunque el problema es que los colores se confunden, y cuesta distinguir qué número representa cada dato, por lo que donde dice colores desplegáis las opciones y escogéis la que pone RAM, luego hacéis clic en el botón texto, y podéis asignar a la monitorización de la RAM un color diferente. Incluso si seguís sin verlo bien, podéis hacer clic en el botón que pone fondo, para poner un fondo de otro color a los números, aunque yo creo que no es necesario y en mi caso por ejemplo no lo utilizo. Ahora lo que también quiero es que me monitorice la carga del procesador, por lo que hacemos clic en la casilla correspondiente, y ya nos aparece también la carga en la bandeja del sistema. ¿Qué es lo que ocurre? Que también quiero darle un color personalizado, por lo que voy a colores, escojo carga, le doy a texto, y por ejemplo le voy a dar un color azul, para poder diferenciar de forma más intuitiva este dato del resto. Incluso si quiero, puedo ordenarlos por el orden que más me guste, simplemente arrastro uno de los números y lo coloco en otra posición, ahora por ejemplo me sale primero temperatura, RAM en el centro, y carga al procesador. También podemos monitorizar otras cosas, como la frecuencia del procesador, el mío ahora por ejemplo está a 3,4, aunque este dato no suele ser necesario monitorizarlo, a no ser que vayáis a hacer algo relacionado con el overclocking. Como curiosidad, si vais a la pestaña que pone Display, podéis cambiar el dato de la temperatura a grados Fahrenheit, si en vuestro caso sois de un país donde se usa esta escala de medidas, yo lo dejaré en grados centígrados que es a lo que estoy acostumbrado. Ahora, para hacer una prueba, abriré algún programa de consumo a algo más de recursos, y vemos como el monitoreo funciona perfectamente, pudiendo ver como la temperatura del procesador ha aumentado, y también el uso de la memoria RAM y la carga del procesador. Por lo que es una aplicación bastante útil para tener controlado el rendimiento de nuestro equipo, y en especial la temperatura, si creemos que el procesador se puede estar recalentando demasiado, sobre todo durante los meses de verano, que es cuando las temperaturas ya de por sí son más altas. También podemos hacer doble clic en los números en cualquier momento, si queremos ver los datos más detallados, como por ejemplo la temperatura máxima que se ha alcanzado, o la carga de cada núcleo por separado. Si tenéis dudas de cuál es la temperatura ideal de vuestro procesador, depende un poco del PC que tengáis, del procesador que os hayáis comprado, ya que unos se calientan más que otros, pero digamos que cuando no estamos forzando el equipo, todo lo que sea por debajo de 40 grados es muy buen dato, 30 grados es ya un dato excelente, es prácticamente la temperatura ambiente, y cuando estemos ejecutando algún juego, algún programa muy exigente, que se ponga el procesador a 50, 60 grados, sigue siendo un dato muy bueno, ya si llega a los 70 grados, es un poquito alta la temperatura, pero también podrían estar dentro de lo que es aceptable para un procesador, ahora bien, por encima de esa temperatura, en especial si empieza a acercarse a los 80 grados, yo me preocuparía, y ya a los 90 me preocuparía muchísimo, y os recomendaría mirar si el procesador necesita pasta térmica, o si podéis mejorar la refrigeración, ya sea con una mejor disipación del calor, con mejores o más ventiladores. Aún así los procesadores tienen un sistema de seguridad por el que si superan una determinada temperatura, se apagan, evitando que se quemen, e incluso pueden llegar a ponerse por encima de 100 grados sin que ocurra nada. Pero eso no significa que el procesador no se esté calentando demasiado, y sufra más de la cuenta, lo que posiblemente acortará su vida, por lo que yo recomendaría no llegar a un caso extremo, y asegurarnos de contar con una refrigeración que permita mantenerlo siempre a temperaturas mucho más bajas. Y hasta aquí el vídeo, espero que os haya resultado útil, si es así podéis darle a like, o si tenéis cualquier duda, déjala en los comentarios, y no olvidéis suscribiros. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!